Nandine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, dio a conocer que a nivel nacional y en trabajo con las 32 entidades federativas, se establecieron igual número de mesas de trabajo para revisar las carpetas de homicidios dolosos de mujeres de diciembre pasado a mayo del presente año. Y en ese análisis se va a identificar y contabilizar a las víctimas indirectas y la idea es fortalecer su registro y proporcionarles apoyos económicos y de asistencia social a ser hijos e hijas víctimas quedando huérfanos por feminicidio u homicidios dolosos de mujeres. Explicó que se trabaja en coordinación con las instituciones gubernamentales junto con el gobierno de la República en políticas públicas en términos de igualdad para que se tengan esos apoyos por parte de los tres niveles de gobierno. Reiteró, se tiene que atender a los menores de edad que quedaron huérfanos por el asesinato de su madre, por lo que será en principios del próximo año cuando se tenga ya los resultados e implementar ese programa de asistencia social, médica y psicológica. Consideró que ante el incremento de feminicidios en algunas partes del país, como el Estado de México, es necesaria la revisión del modelo de atención y el seguimiento de las alertas de género para dar respuesta al problema de violencia en la mujer a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Se está revisando, la Conaviva está haciendo un trabajo muy profundo de revisión de las alertas, están trabajando para fortalecer las capacidades en los estados. Respecto a Querétaro en feminicidios, dijo que se encuentra en un nivel bajo, pero cualquier asesinato de mujeres se tiene que atender con perspectiva de género cuando así se requiera, como sería la Fiscalía General Estatal. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.